El paro registrado en Aragón ha aumentado en 428 personas en el mes de noviembre, es decir, un 0,5% más respecto al mes anterior. En la provincia de Teruel es donde más ha aumentado el número de parados, con 269 personas más que en el mes de octubre. Por el contrario, en Huesca la cifra se ha reducido en 86 personas. Por sectores de actividad, tanto en servicios como en agricultura se ha registrado un aumento de los parados en el mes de noviembre. No obstante, sectores como la industria y la construcción vieron ligeros descensos en el número de desempleados en este mismo mes. En total, en Aragón se firmaron 46.398 contratos, 5.000 menos que en el pasado mes de octubre. Por tramos de edad, todos han visto elevado el número de desempleados y el colectivo más afectado ha sido el de menores de 25 años. ¡Gracias!